se van si ya no hace strings verdad creo que no y un nivelazo que se pasó dico ayer que bárbaro está bien difícil como evitó al muncher está está muy precisa esa parte y ahora al final o míralo no 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 pásamelo nada más era hasta ahí fíjate no estuvo mal nada mal nada mal nada mal nada mal nada mal nada mal